¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! No solo tenemos un gran rey en estos momentos, sino que estoy seguro que vamos a tener en Leonor una gran, gran reina. Una mujer de su tiempo. Representa y es la continuidad de la monarquía parlamentaria. Leonor se convierte en la princesa de Asturias. No es fácil para un niño esa presión mediática. La princesa significa mucho. Va a ser la primera mujer en democracia que ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y de defender a España incluso con la vida si es necesario. Heredará el título de reina de España de su padre, del rey Felipe VI. ¡Viva la princesa de Asturias! ¡Feliz de estar en España, Leonor! La princesa Leonor, sin duda, es como heredera de la corona un activo. No lo tienes todo regalado por el hecho de nacer en la familia real. Te lo tienes que ganar a pulso y ahora es su momento. Y no solamente lo sabe, sabe que será un arma pacífica. La estrategia de Zarzuela es utilizarla también para acercar la institución, sobre todo a su generación, a la generación de Leonor. Es importante que otras muchas niñas se vean en ese espejo, en esa figura. Esta es la historia de una princesa, una mujer de 18 años, que vamos a contar en 18 momentos. La princesa. 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 La princesa.